Tiene la palabra el portavoz del Partido Popular. Muchas gracias, señor concejal. Ciertamente me ha dicho poco. Me ha dicho que se están estudiando cosas, no me ha dicho cuáles se están estudiando realmente. Pero mire, sí, sí, no. Si yo le estaba preguntando si tienen ustedes pensado hacer algo en Santa María de la Cabeza, que es un espacio sumamente deteriorado, como usted debe conocer. Mira, aquí ha habido grandes alcaldes. José María Álvarez Manzano eliminó el escalestrip y creó ese túnel de Santa María de la Cabeza en el año 2003. Pues, posteriormente, el alcalde Gallardón pronunció ese túnel eliminando nada menos que 370 barreras artísticas electrónicas, arreglando más de 100.000 metros cuadrados de acera y 365.000 metros de calzada. Bien, señor Calvo, para ser alcalde de Madrid, para ser concejal de este ayuntamiento, hay que ser ambicioso. Hay que pensar en los ciudadanos. Usted viene siendo el concejal de los ricos. Las únicas operaciones que se le conoce, que han salido, son las operaciones de Canalejas, Raimundo, Fernández y Villaverde, etcétera. Y lo que también se le conoce es la paralización de la ciudad con la operación Chamartín, Campamento, Plaza España, etcétera. Eso es lo que se le conoce. Pero, mire, nosotros en esta oposición constructiva que queremos hacerle, le vamos a proponer un proyecto de desarrollo urbano y sostenible, que es el soterramiento de Santa María la Cabeza, desde el túnel que está ahora mismo hasta la salida a la A42. Usted sabe perfectamente que eso influye de manera importante en la calidad del aire de los vecinos de Usera y vecinos de Carabanchel. Te recuerdo que en Carabanchel ustedes, de inversiones nuevas, han invertido cero. Para este presupuesto, cero. Lo único que les pedimos es que piensen un poquito también en los vecinos del sur de Usera y de Carabanchel. Sabe usted que hay un gran problema de calidad ambiental en esa zona. De hecho, el medidor que hay en la plaza de Fernández de la Adreda son los medidores que dan las emisiones más altas, más contaminantes. Con este proyecto que les estoy proponiendo, lo que podemos hacer es mejorar la calidad del aire y hacer un gran pulmón que vaya unido a Madrid-Río. Esto es un proyecto importantísimo, claro que sí. A ustedes no se les ocurre. Pero como ustedes no tienen imaginación, nosotros se lo proponemos y se lo dejamos sobre la mesa para que piensen también en los vecinos del sur, los vecinos de Usera, los vecinos de Carabanchel y no solamente en Canaleja y ese tipo de operaciones que a usted tanto le gustan. Le recomiendo que piense en los vecinos de Madrid, que haga proyectos importantes como han hecho otros alcaldes, que piensen en todos los vecinos de Madrid y sobre todo también en esos vecinos olvidados de la zona sur. Y ya le digo, si usted no tiene imaginación, para eso está el grupo del Partido Popular, para proponerle de manera constructiva proyectos como este, proyectos de futuro que van a significar crear un gran pulmón en la ciudad de Madrid, mejorar el tráfico, mejorar la viabilidad también de los ciudadanos de esta zona y sobre todo, y por qué no decirlo, mejorar Santa María de la Cabeza, que como usted acaba de decir aquí, no va a tener ninguna inversión en 2016. Gracias. Gracias. Gracias.